Génesis capítulo 16 es un pasaje bíblico que relata la historia de Sarai, la esposa de Abraham, y su intento de tener un hijo a través de su sierva egipcia, Agar. En este capítulo, Sarai, que era estéril, decide tomar medidas desesperadas para cumplir la promesa de Dios de que Abraham tendría descendencia numerosa. Sarai le propone a Abraham que tome a Agar como concubina para que ella pueda tener un hijo en su nombre. Abraham acepta la propuesta de Sarai, y Agar concibe y queda embarazada. Sin embargo, a medida que Agar se da cuenta de su embarazo, comienza a despreciar a Sarai, lo que lleva a una tensión creciente en la relación entre las dos mujeres. Sarai, sintiéndose humillada y menospreciada, se queja ante Abraham, quien le da permiso para que ella trate a Agar como desee. Sarai trata duramente a Agar, quien finalmente decide huir al desierto. En el desierto, el ángel del Señor encuentra a Agar y le dice que regrese y se someta a Sarai, prometiéndole que tendría un hijo y que sus descendientes serían numerosos. Agar regresa y da a luz a un hijo llamado Ismael, quien se convierte en el antepasado de un pueblo árabe. El capítulo concluye con la afirmación de que Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. En resumen, Génesis capítulo 16 relata la historia de Sarai y su intento de tener un hijo a través de su sierva Agar. La historia muestra las consecuencias de tomar decisiones impulsivas y cómo la desobediencia a los planes de Dios puede llevar a conflictos y problemas. También destaca la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, incluso cuando las decisiones humanas pueden complicar las situaciones.